Tengo el presentimiento de que no andas sola No me has escrito ni siquiera un hola Tú sigues envolviéndome Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar, prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Aullando como loa Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y haces lo que haces conmigo Explícame Si estás conmigo y estás con él Así me busco otra yo también Y simplemente la pasamos bien Decírate porque yo sé Que a ti te gusta como lo hago yo A ti me engañen no digas que no Por algo siempre acabamos los dos Poniendo amor, baby Qué suerte que tengo mala memoria Solo me acuerdo de la gloria De cuando hacemos el amor Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar, prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y haces lo que haces conmigo Y tú no me coges más de pendeja Beba te esperaba Y tú revolcándote en otra cama Sabiendo que con él no sientes nada, nada Yo soy el que te lleva las nubes El que te sube Vete con besas Te calientes Y rápido tú fluyes Yo soy el hombre que te pega a la pared Que te quita el estrés Tú tiemblas cuando me ves Es que ya yo sé lo que pasa ¿Por qué te disfrazas? Cuéntale ese bobo Cómo te lo hice en la terraza Y le revelo Que puse en los ojos un pañuelo Tenía ropa interior de terciopelo Todavía en mi sábana se encuentra tu cabello Yo sé que tú no superas Cuando te muerdo el cuello El king Si él supiera Que tú nos divides en el calendario No vas sin dueño, no tiene horario Tú te has convertido en un mal necesario Y él se come en tu cuento Lo que tú le digas como un niño te lo crees Y yo disfruto de tu piel Pidiéndome el momento Aullando como lo Si quien no te perdona Si mi cama te añora ¿Por qué se enamora? Si pasa una noche contigo Y haces lo que haces conmigo Aullando como lo Si el 90 en este momento te estoy preguntando Cómo lo hacen Señores en la Champions League W, Yandel The King, Romeo Quieres enamorar Encontro un cabello tuyo en mi cama Me quedé pensando ¿Dónde estás ahora? Te esperaba hace un par de horas Tengo el presentimiento de que no andas sola No me has escrito ni siquiera un hola Tú sigues envolviéndome